Es necesario destacar, no vamos a decir que en los liceos se está presentando un proceso de violencia agresiva, porque eso no es así. Hay algunas incidencias que se han podido suscitar en los alrededores del liceo Pedro Arnal y la escuela técnica, pero pareciera que son incidencias no con los estudiantes, sino con motorizados que supuestamente están llegando allí. Pero ¿qué estamos haciendo para evitar en todo caso la violencia en las instituciones educativas? Es, hicimos una mesa de trabajo, en esa mesa de trabajo estuvo presente el alcalde, estuvo presente los comandantes de las diferentes policías del municipio de Sucre, como comandante comunal, como el comandante de la Guardia Nacional. Estuvieron presentes algunos consejos comunales, que estuvimos allí conversando, pues, en cuanto a esa necesidad de fortalecer esa parte de valores en los estudiantes. Es necesario destacar que en esa parte de valores que vamos a fortalecer con los estudiantes, debemos hacer una caracterización de los estudiantes que pudieran presentar alguna incidencia negativa. ¿Para qué? Para ver la parte social del estudiante, para ver la parte de dónde proviene, qué problema tiene el estudiante, cómo lo podemos ayudar a ese estudiante, en caso de que exista alguna incidencia negativa en él.